44-30, ¿cuánto se va a agregar? 3-4. No marcó. Escapó por allá Chaparro, va a sufrir independiente. El centro de Chaparro fue al arco, Rodríguez! Y se lo perdió abajo del arco, entrando a la carrera. Iván Juárez, no se puede creer lo que se ha perdido el equipo cordobés.